En 1956, el arquitecto Frank Lloyd Wright propuso un rascacielos de un kilómetro y medio de alto. Sería el edificio más alto del mundo por mucho, cinco veces más que la Torre Eiffel. Pero muchos críticos se burlaron del arquitecto argumentando que la gente pasaría horas esperando el ascensor, o peor, que la torre colapsaría bajo su propio peso. La mayoría de los ingenieros concordaban y pese a la publicidad de la propuesta, la torre nunca se construyó. Hoy, sin embargo, se construyen edificios cada vez más altos. Hay empresas que planean construir rascacielos de más de un kilómetro de altura, como la Torre Yeda en Arabia Saudita, tres veces más alta que la Torre Eiffel. Pronto, la maravilla de Wright de un kilómetro y medio podría hacerse realidad. ¿Qué nos impedía construir estas megaestructuras hace 70 años y cómo construimos hoy una estructura de un kilómetro y medio de alto? En toda construcción, cada nivel de la estructura debe poder resistir los niveles superiores. Cuanto más alta es la estructura, mayor es el peso que ejercen los pisos de arriba sobre los de abajo. Este principio dicta desde hace tiempo el diseño de los edificios y llevó a los arquitectos de la antigüedad a optar por pirámides con bases anchas que soportan los niveles superiores. Pero esto no se presta bien al diseño urbano. Una pirámide de esa altura tendría 2,400 metros de ancho, imposible en una ciudad. Por suerte, los materiales resistentes como el hormigón evitan esta forma poco práctica. El hormigón moderno está reforzado con fibras de acero para mayor resistencia y con polímeros reductores de agua para evitar las grietas. El hormigón de Burj Khalifa, en Dubái, la torre más alta del mundo, puede soportar aproximadamente 8,000 toneladas por metro cuadrado. Sería el peso equivalente a más de 1,200 elefantes africanos. El edificio puede resistir su peso propio, pero aún así necesita el apoyo del suelo. Sin cimientos, un edificio se hundiría, se caería o se inclinaría. Para evitar que se hunda esta torre de casi medio millón de toneladas, se enterraron 192 pilotes de hormigón y acero a más de 50 metros de profundidad. La fricción entre los pilotes y el suelo mantiene en pie esta estructura. Además de vencer la gravedad que lo empuja hacia abajo, el rascacielos debe resistir la acción del viento que lo empuja de costado. En un día promedio, el viento puede ejercer una presión de hasta casi 8 kilos por metro cuadrado en una torre. Es como una ráfaga de bolas de boliche. El diseño aerodinámico, como en la torre Shanghái en China, puede reducir esa fuerza un 25 por ciento. Y estructuras resistentes al viento colocadas dentro o fuera del edificio pueden absorber el resto de la presión eólica, como la torre Lotte en Seúl. Pero aún con todas estas previsiones, durante un huracán es posible que haya oscilaciones de más de un metro en los pisos superiores. Para evitar que la cúspide se mueva con el viento, muchos rascacielos emplean un contrapeso de cientos de toneladas llamado amortiguador de masa. El edificio Taipei 101, por ejemplo, tiene una enorme bola metálica suspendida en el piso 87. Cuando el viento mueve el edificio, la bola se balancea y absorbe la energía cinética de la torre. A medida que la bola sigue el movimiento de la torre, unos cilindros hidráulicos en la base convierten la energía cinética en calor y estabilizan la estructura. Gracias a estas tecnologías, las megaestructuras pueden mantenerse en pie y estables. Pero moverse rápidamente por edificios de este tamaño es un desafío. En la época de Wright, los ascensores más veloces alcanzaban apenas los 22 kilómetros por hora. Afortunadamente, hoy tenemos ascensores que alcanzan los 70 kilómetros por hora y las cabinas del futuro podrían tener rieles magnéticos sin fricción para lograr velocidades aún mayores. Y algoritmos de gestión de tráfico agrupan a los pasajeros por destino para optimizar el recorrido de las cabinas. Los rascacielos evolucionaron mucho desde que Wright propuso su torre de un kilómetro y medio. Ideas que antes parecían imposibles ahora son desafíos arquitectónicos. Puede que sea cuestión de tiempo hasta que un edificio supere el kilómetro y medio de altura. Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más fortuitas que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.